En España hay pocos cubos para estudiar en la Facultad de Medicina y por suerte surgió la posibilidad de poder venir a Uruguay, concretamente a Punta del Este y gracias al CLAE que la verdad que nos ayudó muchísimo a mi familia y a mí a poder tomar esa decisión tan importante como es que una familia mande a su hijo a 12.500 kilómetros de distancia sin conocer el país, sin conocer la ciudad y desde el primer día nos ofrecieron todo su apoyo y nos brindaron justamente todo lo que brinda el CLAE, el plan de estudios que es el mismo que la Unión Europea, después las prácticas de primer año, cosa fundamental para saber si realmente es la carrera que tu corazón decidió realizar el resto de su vida y después, bueno, ese trato personal e individual, por decirlo así, que al ser grupo reducido, evidentemente, el trato es mucho más personal y mucho más humano. En que tiene todo el conocimiento para ser un gran profesional médico, pero también tiene esa parte humanista que diferencia o que hace que vea al paciente de esa forma integral, que lo valore realmente, que no se centre solamente en el padecimiento físico que padece, sino también en toda la connotación psíquica o espiritual, si queremos decirlo, o religiosa, si se quiere decir de esa forma. La medicina para mí, sinceramente, es ayudar, querer ayudar al prójimo, querer ayudar a todas las personas que podamos. Para mí se resume en esa palabra, justamente, es lo que hace que todos los días uno se levante de la cama y diga, bueno, hoy quiero ayudar a las personas, no importa en qué medida, en qué grado, en qué condición, ni dónde, ni cómo sea, sino sencillamente ayudar.